Las acciones de Alibaba se pegaban ayer tremendísimo castañazo a pesar de presentar unos resultados trimestrales particularmente positivos, no solo en una vertical sino en absolutamente todas, aunque también había noticias negativas como veremos a continuación, había noticias también muy positivas que hacen que creo que Alibaba represente una gran oportunidad que tengamos que mirar. Es cierto que está en China, pero como veremos a continuación y explicaremos en este vídeo, el sentimiento hacia China está mejorando, está cambiando y creo que esto podría ser, digamos, el fondo de la misma. Como estamos viendo, las acciones de Alibaba llegaban que era un 10%, un 4% que está cayendo en este premercado, rompiendo la resistencia de estos 77 dólares y ahora mismo dirigiéndose hacia esta resistencia de 75, 74,6 aproximadamente. Deberíamos entonces prestar atención a Alibaba, deberíamos adquirirla como una posición un poco más arriesgada, a sabiendas de que puede ser una oportunidad pero es China o deberíamos mirar hacia otra parte. Bueno, pues en este vídeo no solo vamos a mirar a qué pasaba con sus resultados trimestrales, cuáles son las noticias positivas, cuáles son las noticias negativas y finalmente dónde creemos que podría acabar Alibaba. Así que espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul porque empezamos. Y vamos a empezar por algo muy sencillo y simplemente, bueno, valorar en nuestra cabeza dónde puede estar Alibaba o dónde puede estar el resto del mercado chino. Ahora mismo, si nos vamos a las acciones de Tencent, tan siquiera, es decir, Alibaba y Tencent son las dos partes o las dos compañías más grandes de China que obviamente están muy presentes en el consumidor, es decir, las compañías más grandes de consumidor en China. Como estamos viendo, está cotizando un forward de 23 y esto no es excepcionalmente rico para una compañía tecnológicamente tan avanzada y tan grande como Tencent. Pero Alibaba, lo que le está sucediendo es que está cotizando a un señor forward de 8, es decir, aproximadamente unas 2,5 o 3 veces por debajo. Esto podría hacer que, bueno, Alibaba sí recuperase un poco su brillo, volviese a los ciento y pico dólares o quizás Tencent también tuviera que reducirse un poco. En mi opinión, algo bastante controlable podría ser que Alibaba volviese a prácticamente los 150 durante los próximos años, ya que, bueno, esta negatividad no puede durar para siempre. Y como veremos, este sentimiento está cambiando y es un sentimiento no nacional, porque el sentimiento nacional ya es positivo, sino el sentimiento internacional, estos dineros internacionales y esta, digamos, toda política fiscal que está afectando un poco a todo. Bueno, vamos a empezar por un análisis top down, porque creo que ya algunos de nosotros hemos mirado los resultados trimestrales, así que, bueno, vamos a mirar qué creo, en mi opinión, que está cambiando en este sentimiento. Bueno, la imagen más clara es esta, ¿no? Es decir, es nuestro compañero Xi Jinping viajando a Estados Unidos. Hace muchísimo tiempo que Xi Jinping no viajaba a Estados Unidos y lo que le ha quedado claro a Xi Jinping es que no se puede aislar, no puede tener este tono belístico y decir que nadie se puede interponer en mi camino, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello otro, Estados Unidos es malo. Bueno, como estamos viendo, estamos un poco reculando. Nos hemos dado cuenta que aunque creíamos que podíamos hacerlo, aunque China creía que podía hacerlo, lo que ha sucedido es que, bueno, realmente no, y necesita el apoyo internacional, necesita los dineros internacionales. Ahora es tan siquiera cuestión de si Estados Unidos está por la labor de colaborar. Pero aquí también hay otra noticia, en mi opinión, bastante positiva y es que en sí no sabemos si Estados Unidos o no, pero, digamos, está colaborando, pero sí que hay algo que está cambiando. Y este es el sentimiento hacia China. Como estamos viendo, está mejorando un poco debido a una serie de medidas de apoyo, por así decirlo. Vale, me pongo, no os tapo nada. Este es el gráfico de la cantidad de bonos que tienen los fondos extranjeros, que todavía tienen alrededor de un 20% menos de bonos en yuanes chinos que a principios del año pasado. Esa caída era impulsada principalmente por, bueno, el creciente déficit de rendimiento de deuda china, porque, obviamente, China se enfrentaba a una deflación y bajaba los tipos de interés. Entonces, obviamente, esto se viene hacia abajo, no da rentabilidad. Y, sobre todo, si lo comparamos con los bonos de Tesoro de Estados Unidos, a medida que la Reserva Federal subía los tipos de interés. Pero ahora vemos que las cosas se están dando la vuelta, ¿no? Es decir, la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos se está viniendo un poco hacia abajo, mientras que la rentabilidad de bonos chinos quizás empieza a venirse hacia arriba. Al menos, algunos fondos extranjeros pueden estar volviéndose, como veíamos, más positivos. A medida que la Fed se acerca al pico de su ciclo de ajuste, el yuan empieza a fortalecerse de nuevo. Hay señales de estabilización y las relaciones, como veíamos, entre Estados Unidos y China también parecen estar mejorando. Y esto va a dejar un claro flujo positivo de capital internacional a China. Y, claro, a nosotros, o en mi opinión, no nos interesa decir, es que Alibaba podría valer 200 dólares. A nosotros quizás nos interesa, bueno, Alibaba tranquilamente puede volver a los 100 dólares. O Alibaba tranquilamente puede volver, si mejora un poco el sentimiento, a los 90 dólares. Esto ya serían unos 15 dólares por acción. Si realmente lo que nosotros estamos arriesgando son estos 15 dólares por acción, estaríamos hablando de una posible salida, por si así lo vemos, o por si el sentimiento sigue empeorando. Bastante complicado, como estamos viendo, creo que estamos en este punto de inflexión. Podríamos hablar de los 60 dólares. Vamos entonces ahora a mirar rápidamente los resultados trimestrales de Alibaba. Y digo rápidamente porque hay mucho que desgranar. Hay noticias positivas y hay noticias negativas. Vamos a empezar un poco, como siempre, por la parte final. Y como estamos viendo, aquí sí que tenemos el flujo de caja libre. Fijaros, tenemos en este año, en los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Un total de flujo de caja por operaciones de 49.000 millones de RMBs, ¿de acuerdo? Este es nuestro CAPEX de 4.000 millones de RMBs. Aquí tenemos un ajuste de 101 millones. Al final tenemos 45.000 millones de RMBs. Que si lo ponemos en los 6 meses, tenemos unos 84.000 millones. Es decir, hay una mejora tremendísimamente sustancial. Esto, la acción no está correspondiendo con lo que estamos viendo, ¿no? Aparte hay cosas más interesantes todavía. Es decir, tenemos, como vamos a ver a continuación, aquí tenemos más, este es el flujo de caja total. Aquí es, como estamos viendo, incrementan los niveles de caja. Aquí miramos los niveles de deuda. Tenemos una cantidad de activos, como estamos viendo, esto es del 2023. 243, 296 son 539. Esto es cash. Esto es kachín, kachín. ¿Va de acuerdo? Incluso si lo miramos en dólares, esto nos daría un total de 73.000 millones de dólares. Y la, es decir, un 30% de la capitalización de mercado de Alibaba está en caja. Y todavía mucho menos porque esto no tiene en cuenta la caída de premercado del 4%. O sea que, prácticamente podríamos decir, no un 34, no un 33, Pero un 32, un 30 y quizás 3% de la capitalización de mercado de Alibaba. Es decir, estamos comprando una compañía al 66% de, entrecomillado, de este descuento. Es decir, estamos comprando una compañía que el mercado le está diciendo que no va a crecer más. Creemos que esto no va a suceder o que efectivamente la economía china por fin se va a dar esta vuelta. Y decimos, hombre, tenemos una caja de 536, 539.000 millones de RMBs, ¿de acuerdo? Aquí miramos los 33 y 40.000, esto es en Estados Unidos, para comparar con la capitalización de mercado que acabamos de ver. Bueno, ¿y qué tenemos de deuda? Porque lo mejor es que aquí está el problema. Bueno, la verdad es que no mucho. Tenemos borrowings de los bancos, 8.000 millones de dólares de RMBs, disculpad. Tenemos unsecured senior notes, nada. Income tax payable, esto tampoco nos preocupa demasiado. Accounts payable, 286. Y aunque pongamos todas estas historias, como estamos viendo, tenemos a corto plazo 294.000 millones de RMBs. A largo plazo tenemos aquí un total de 158. Así que si sumamos las dos, como estamos viendo, y aún sumando un 190, tenemos unos 484.000 millones de RMBs de deuda. Total deuda financiera y extra financiera, también un poco por así decirlo. Tenemos mucha más caja de eso. Es decir, todavía podríamos acabar liberando toda la deuda y nos quedaríamos con limpio. Y una compañía que, como vamos a ver, está haciendo crecer sus ingresos, sus márgenes y sus beneficios. Nos vamos aquí al income statement. Como estamos viendo, aquí no nos traen el tanto por ciento, que sería bastante interesante. Pero bueno, si le echamos un rápido vistazo, vemos que tenemos crecimiento en todas las partes. Estos son los crecimientos de ingresos, esto es el crecimiento del EBITDA, esto es el crecimiento del EBITDA. Ah, no, aquí ya tenemos los taxes. Este es el crecimiento del net income. Y al final, bueno, pues también tenemos, obviamente, crecimiento de los beneficios por acción. Vamos entonces a echarle un vistazo muy rápido desde el principio. Como estamos viendo, solid quarter, EBITDA crece un 34%, revenues creciendo un 9%. Anunciamos primer dividendo, están dando valor al accionista por esta parte, ¿de acuerdo? Y algo que también me interesó bastante, y ahora vamos a ver dónde creen o por qué las acciones están cayendo tanto, ¿de acuerdo? Es esto. Y esto vuelve un poco al principio donde decíamos que las relaciones con Estados Unidos pueden realmente estar mejorando y esto puede acabar dando, digamos, un nuevo impulso a este tipo de acciones. Recordad que el mejor momento para estar dentro de estas acciones es cuando el sentimiento cambia de horrible a malo. Ese es el mejor momento para estar dentro. Y si realmente creemos que Alibaba va a desaparecer, bueno, quizás no nos interesa esta inversión porque esto solo va a ir a peor. Pero si realmente creemos que Alibaba simplemente está pasando por mucha negatividad como la que pasaba Meta durante el 2022, esta puede ser una oportunidad muy interesante. ¿Qué estaba pasando? Bueno, que Estados Unidos sabemos que está cortando la capacidad que tienen las compañías nacionales, estadounidenses, de mandar chips y de mandar maquinaria para hacer chips a China porque no quiere que, obviamente, se le adelante con el tema de la inteligencia artificial y pueda suponer una guerra, etcétera, etcétera. Y esto está golpeando directamente al Cloud Intelligence Group. Ahora, parece que el mercado le está dando, Cloud Intelligence Group le está dando que vale el 75% de la capitalización de mercado de Alibaba. Porque esto era algo que iba a realizarse un spin-off, pero para incrementar el valor del accionista no vamos a hacer este spin-off. Esto, obviamente, sentó un poco complicado, como estamos viendo, a las acciones de Alibaba, que a pesar de tener un bid por todas partes, disculpad sus acciones que habían un 10%. Quiero decir, ahora mismo las acciones de Alibaba están a 75 dólares. Es decir, nos tenemos que ir a niveles de, qué sé, qué año es este. Nos tenemos que ir al 2016 con los ingresos que generaba Alibaba en el 2016. Realmente muy, muy pocos ingresos comparados con los ingresos que está generando ahora, o con los beneficios por acción, o con la capacidad de crecimiento, para, digamos, comparar, bueno, Alibaba está cotizando ahora mismo al mismo precio, por así decirlo, con la misma capitalización de mercado. Algo muy interesante, más allá de esta noticia negativa, que el mercado se la ha tomado, como veis, con un 15% de negatividad, en qué momento, cuando tú cancelas un spin-off, tu compañía vale un 15% menos, esta siquiera no tiene mucho sentido, ¿vale? Algo que me gustó bastante es este, uno, el shareholder return activity, es decir, las actividades que estamos realizando para devolver valor a los accionistas. Alibaba está apuntando a los accionistas para decir, hey, tranquilos, el negocio, o puede que las cosas que no están a nuestro alcance, como los import curves de Estados Unidos, nos están afectando, pero nosotros estamos haciendo todo esto para devolver valor al accionista. Como estamos viendo, están hablando de un dividendo, que realmente van a pagar como unos, bueno, 12,5 céntimos por acción estadounidense, que, bueno, no está mal, es decir, es un dividendo que una compañía como Alibaba está pagando. Y luego, como estamos viendo, además, durante el trimestre de diciembre, de septiembre del 30, compramos aproximadamente 18,6 millones de ADS, lo que vale como unos 148,4 millones de acciones, por aproximadamente 1,7 mil millones de dólares en nuestro programa de recompras. Esto ha resultado en una reducción de 138,9 millones de acciones, y digamos que todavía nos quedan 14,6 mil millones de dólares para recomprar nuestras acciones, que durará hasta marzo del 2025, o sea, nosotros nos quedamos ahora con estos 15 mil millones de dólares, ¿vale? Vamos a hacer estas cifras, 15 mil millones de dólares. Ahora mismo le tenemos que sacar un 5% a estos 200, que 5% de 200 son 10, así que ahora mismo Alibaba está cotizando a 190 mil millones de dólares. Le vamos a sacar los 16 mil, los 15 mil millones de dólares, o sea, ya estamos hablando de 175 mil millones de dólares. Y luego, si recordáis, tenemos una cantidad de caja, dejadme que también cojo la calculadora por aquí, tenemos una cantidad de caja, ahí teníamos todos los segmentos, lo vamos a ir cortando ya, fijaros también lo que es el Share Based Compensation Expense, apenas está creciendo, apenas lo suben un 4%, todo en Product Development and Expense, nada en Management y demás. Teníamos un total de caja de 74 mil millones de dólares, si mal no me equivoco. Vamos a ver si llegamos ya de una vez. Aquí está, 33 y 40, 73 mil millones de dólares. Y nosotros decíamos que ahora su capitalización de mercado, después de esta caída del 4%, después del programa de recompra de ventas, estaríamos hablando de 175. O sea, tenemos que 74 dividido entre 175, tenemos casi, no es broma, no es la mitad, es un 40%. Señores y señores, ahora mismo Alibaba, después de este programa de recompra de acciones, después de esta caída del 4% que estamos viendo ahora a 75, tenemos que Alibaba tiene un total del 42% de su capitalización de mercado en caja, en caja limpia. O sea, estamos comprando una compañía a, no sé, aquí pone un PER 8, pero si lo pusiésemos de esa manera, pues tranquilamente se nos quedaría en un PER 5, en un PER 4. Pero entiendo perfectamente que es una compañía china, entiendo perfectamente que lo que nos ha demostrado Xi Jinping es que no se puede invertir en China, pero en mi opinión, el Xi Jinping de por aquel entonces era un Xi Jinping mucho más arrogante del que es ahora, porque, bueno, obviamente una imagen vale más que mil palabras. Perfectamente, Xi Jinping puede volver a casa y decir Alibaba, piun, 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 y Alibaba desaparece, y es, digamos, no hay, no hay ley, hay la palabra de Xi Jinping, pero esto es múltiplo, y con la necesidad que tiene Xi Jinping de volver a relanzar la economía para que, digamos, la sociedad no se le eche encima, de manera literal, es algo que me parece bastante interesante. Al final, todo se basa en riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo de que Alibaba siga cayendo o que caiga un 10%? Bueno, pues lo tengo que contabilizar, porque nadie adivina el futuro, pero entonces yo tengo que decir, bueno, creo que el riesgo de que Alibaba caiga un 10% pues puede ser del 20%, ¿vale? ¿Cuál es la posibilidad de que Alibaba se revalorice desde donde está un 10% o un 20%? No hablo durante las próximas semanas, que es posible, sino durante los próximos dos años, ¿de acuerdo? Que Alibaba se revalorice un 25% o que caiga otro 25%. Bueno, pues tengo que ponerlo en balance. En mi opinión, creo que el ratio o el binomio riesgo-beneficio es muy atractivo para Alibaba, sobre todo siendo una compañía tan grande como es y tan necesaria para la economía china. Porque si digamos que fuese grande y simplemente, bueno, está ahí, pues a lo mejor no me preocuparía, pero tan grande y tan necesaria, tan clave para el consumidor chino, me parece que estamos ante algo muy interesante. Pero, hey, obviamente hay muchísimas otras compañías, sean de China, sean de Polonia, Francia, sean de Brasil, mercado muy interesante, que quizás podrían estar más interesantes que Alibaba. ¿Tenéis alguna en mente? ¿Conocéis alguna? Dejádmelo saber en los comentarios. Y también dejádmelo saber en los comentarios si estáis comprando acciones de Alibaba o quizás Tencent, o estáis entrando en corto, o simplemente estáis comprando bonos de Estados Unidos, porque, hey, no me quiero arriesgar mucho, esto se va a venir hacia abajo, los bonos van a subir, me van a pagar rentabilidad, y la verdad es que es lo mejor para esperar a una crisis global, porque, etcétera, etcétera. Como siempre, señores y señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que hayan disfrutado de este vídeo, no os olvidéis de dejarlo saber en los comentarios, al lado de ese botonazo de me gusta, y nosotros, como siempre, nos despedimos, deseándoles lo mejor, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!